participa con la alabanza gracias Señor por el pan de tu cuerpo gracias Señor por el vino de tu sangre gracias Señor por tu amor hecho manzal gracias Señor por tu fidelidad gracias Señor por el pan de tu cuerpo gracias Señor por el vino de tu sangre gracias Señor por tu amor hecho manzal gracias Señor por tu fidelidad te cantamos oh Cristo hijo amado del Padre te alabamos oh Cristo palabra eterna de Dios gracias Señor por el pan de tu cuerpo gracias Señor por el vino de tu sangre gracias Señor por tu amor hecho manzal gracias Señor por tu fidelidad gracias Señor por tu fidelidad los invito a ofrecer la comunión espiritual a tus pies me pregunto